Buenas tardes, es un placer verlos de nuevo en una tarde más, a pesar del calor que afortunadamente ha aflojado un poquito, verlos una tarde más en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, en este ciclo que hacemos en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Hola, buenas tardes, Nieves y Valle, que son las representantes de la sede en Sevilla aquí. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Laura Mondejar Muñoz, profesora titular en el Centro Universitario Cardenal Espínola de la Fundación San Pablo CEU, en Bormujo, en Bormujo está, y también ejerce la docencia desde el principio de este año, creo, en la Universidad Internacional de La Rioja. Y tengo entendido, además, como docente, si no es así que me corrija, que ha recibido incluso un premio, ¿no?, a una metodología un tanto innovadora. Así que, bueno, luego en el turno de preguntas, a lo mejor te hago alguna pregunta así a traición. Bueno, su formación musical la comenzó en Córdoba, en el Conservatorio Superior de Córdoba, es titulado superior de la especialidad de piano. Luego hizo el máster en Textos, Documentos e Intervención Cultural, obtenido en 2016 en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Y continuó realizando el doctorado en la Universidad de Sevilla, cuya tesis, la tesis de ella ha sido dirigida por Jesús Palomero, precisamente uno de los intervinientes en este ciclo, el que cierra el ciclo de conferencia. La tesis tiene el título, yo iba al título, Los textos para piano entre 1850 y 1925, análisis de la influencia europea en los tratados españoles y reflejo de la técnica pianística en el arte pictórico, lo cual nos da una pista ya de por qué la hemos elegido para dar esta charla. En esta tesis analizó las influencias europeas que repercutieron en los textos y métodos para piano publicados en España, no en ese periodo, entre 1850 y 1925, así como la técnica pianística en la pintura. De hecho, la producción bibliográfica y participación en congresos que he podido consultar recientemente de ella y que ella modestamente no quiere que diga, pero bueno, comento algo, pivota en torno a estos dos temas, en torno a la docencia de la música y en torno a la iconografía de los instrumentos en el arte pictórico, sobre todo. Como ven, por su formación y sus investigaciones, pues nadie mejor que ella para hablarnos de un tema tan sugerente como el que aparece en el título de la charla, que es Tres músicos, prácticas interpretativas a trío en la pintura desde la obra de Velázquez. Con ustedes, la doctora Mondés Germón. Muchísimas gracias, Braulio. Antes de comenzar, quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible este ciclo de conferencias, por supuesto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a Nieves y a Valle, con quienes he estado en conversaciones, así como a Braulio, directo del Archivo, y por supuesto a mi amigo y compañero, Fernando Quiles, y también ha sido parte de que yo estoy, de que esté aquí esta tarde. Si por algo destaca la música en la obra de Velázquez, es por esta obra de aquí, Los tres músicos. Justo una obra de su etapa sevillana, esa etapa en la que abandona el taller de Herrera, empieza con Pacheco, esa etapa en la que se aprecia esa delimitación de la línea, ese aprendizaje del dibujo, y sobre todo esa representación de escenas domésticas. Justo en esta obra, y de acuerdo a otros autores, tienen cabida los cinco sentidos. Aquí tenemos el olfato, por todo el trozo de pan, el vino, incluso esta copa, que es una copa típica del siglo XVII, el gusto, el tacto, la vista, como no podía ser de otra forma, estamos viendo la escena, pero también el oído. ¿Y por qué? Pues simplemente porque cada uno de los tres personajes porta un instrumento musical. Además, este niño se encarga, con su mirada al público, de meternos en esta escena. Esta escena con toques de caravaggio, a través de la cual, verdad, que ya empieza a forjar su estilo, pero quedará todavía, como posteriormente desarrollaré. Como he dicho, es la única obra, además de la viola de la gamba y la irlandera, que tiene claramente iconografía musical y que, de acuerdo a unos patrones que a continuación voy a mostrar, vamos a comprobar si es una iconografía musical que se representa de acuerdo al contexto que vivió Velázquez en Sevilla y el proseguir del siglo XVII. Adentrándonos un poquito más en la obra, podemos ver que la formación de trío, las prácticas a trío, o simplemente el encuentro de tres personajes para tocar, no solamente para tocar, sino también para cantar, ha sido una constante en la historia del arte. Esta obra de la pintora holandesa, Judith Leister, es ligeramente posterior, pero también vemos estos tres jóvenes y el guiño al posible vino. De esta manera, les pido que me acompañen en el siguiente paseo. En primer lugar, voy a contextualizar esta etapa, cómo era la música durante el barroco en España, que podíamos encontrar desde el punto de vista de la historia de la música, pero también unas pinceladas sobre cómo abordar la iconografía musical, cómo empezar a identificar un instrumento o un icono vinculado a la música en una pintura. Seguidamente, vamos a hablar de estos instrumentos musicales y qué prácticas interpretativas podemos encontrar en el siglo XVII, para finalmente ver cómo la historia de la música se ha visto reflejada en la pintura. Cómo cada uno de esos hitos, cada una de esas características, han tenido esa plasmación en el arte. De esta manera, continuando con el contexto de la música barroca, en realidad, reducir esta historia de la música a estas características es realmente una síntesis. Pero, si por algo se caracteriza el barroco es por la independencia de la música instrumental que anteriormente estaba más anquilosada con la vocal. Ahora, por primera vez, la música para instrumentos comienza a tener éxito y, evidentemente, se va a componer música para esos instrumentos. En eso consiste, precisamente, el idiomatismo. El idiomatismo en música es la capacidad que tienen los compositores para componer para un instrumento en cuestión. Es decir, un violinista compone para violín, con lo cual se trata de una obra para violín que ha sido compuesta por alguien que conoce el instrumento, no por un organista o otro tipo de instrumentista. La policoralidad, que junto con la polifonía, es decir, varias voces sonando a la vez, va a ser otra de las grandes características. En España, la policoralidad, es decir, varios coros situados en la catedral, por ejemplo, cantando a la vez, pero también dialogando, es una característica de este tipo de música. Era el barroco que justo en España comenzó a desarrollarse a la vez que en el resto de Europa, de acuerdo con las contribuciones del padre José López Calo. Las capillas musicales, con sus instrumentos, eran las encargadas de acompañar esos eventos litúrgicos y respecto a la organología, la organología es la parte de la musicología encargada del estudio de los instrumentos musicales, tenemos estos dos grandes instrumentos. El órgano, en concreto este es el de la Catedral de Sevilla, y el arpa. El arpa acompañaba, servía para hacer ese colchón armónico que iba soportando, o, mejor dicho, apoyando esa melodía que se encargaban de realizar los instrumentos más agudos. De este modo, todas estas características van a ser representadas, curiosamente, y en muchas ocasiones, en formación de trío. Aquí tienen estos ángeles músicos que se encuentran en la parte superior, en la parte celestial, los pueden ver a unos metros de aquí, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Son de Pedro Villegas, no pertenece a la Sagrada Familia, justo son el detalle de los ángeles músicos. Y aquí podemos ver una serie de instrumentos. ¿Por qué concretamente estos instrumentos? De acuerdo con el libro de los Salmos, los ángeles músicos fueron los encargados de alabar. Alabadle a son de drompeta, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes y alabadle con címbalos de júbilo. No sé si conocen algunos de los instrumentos que aquí aparecen, en concreto creo que el que más puede dar lugar en error son los címbalos. Estos son unos címbalos. Todo esto se toca así, no a modo de platillo. Va a ser lo que adorne esas especies de coronas, coronas de címbalos como las que porta este ángel de aquí, este pequeño querubín. Este es el motivo por el que este tipo de iconografía musical, este tipo de instrumentos están presentes en los ángeles músicos, así siempre. Aquí también vemos una especie de laúd, un instrumento de viento, el arpa. Este ejemplo también lo pueden ver en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, es la parte celestial del tránsito de San Hermenegildo, de Alonso Vázquez y Juan de Uceda. Alonso Vázquez se encargó de la parte terrenal, Juan de Uceda, la parte celestial. Y aquí también podemos ver ese conjunto de ángeles a tres. Un ángel que tañe o toca un bajón, el antecesor del fagot, el arpa, una viola de gamba o un instrumento cordófono, y en la otra parte, otro conjunto de tres ángeles. Además, este cuadro es muy interesante porque tiene música anotada. Música anotada que si se acerca, además se ve muy bien porque la cercanía al espectador lo permite. Incluso se puede ver aquí un astipo de dibujar música, de escribir música. No sabemos si bien, pero, bueno, déjenme continuar que daré algunas pistas de eso posteriormente. De momento no estamos fijando en los instrumentos, pero ahora no estamos fijando en cómo se tocan. Estamos viendo instrumentos que tienen cuerdas, instrumentos que se tocan con aire, que serían los instrumentos de viento o aerófonos. Pero, como iba diciendo, es realmente curioso esa intención de agrupar los querubines tocando instrumentos a tres. Aquí vemos claramente doce agrupados en cuatro grupos de tres y, en el caso de este órgano, tañéndolo conjuntamente. Lo mismo ocurre con este salterio. Esto es un salterio, lo que también mencionaba el libro de los Salmos. Y este programa de ángeles músicos se ve complementado con el de los bodegones, los bodegones del siglo XVII, donde también aparece la música. Los tres músicos son un ejemplo de bodegón, en realidad, porque en esa mesa tienen cabida auténticos iconos que también fueron representados durante esta época. en combinación con alimentos. Dos ejemplos de vanitas en concreto y aquí un bodegón de Peter Klesch sin alimentos. Esta vanitas, que por cierto también se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, sí que es curiosa porque contiene una escritura musical que realmente se podría leer. Esta partitura, para violín, por cierto, y lo del violín no es simplemente un antojo, aquí hay un violín. Pero ¿cómo se conecta todo esto? ¿Por qué el pintor representa de una manera, o mejor dicho, realmente está representando lo que veía? ¿Existía un modelo? ¿Se tocaba realmente así? En estos bodegones no aparecen figuras humanas, pero aquí sí. Aquí tenemos un bodegón del maestro de Acuabela y un violín que se encuentra de cara al espectador. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Se tocaba realmente sí el violín? Pues déjenme decirles que sí. Realmente la técnica ha ido evolucionando, no solamente en los instrumentos de cuerda, también en los instrumentos de tecla y, evidentemente, en los instrumentos de viento. Pero ahí está la habilidad del pintor de representar la técnica de acuerdo a lo que él imagina o se encuentra en su cultura previa o, sin embargo, de acuerdo a un modelo que está viendo en realidad. De este modo, y ya por apuntar una simple espincelada de cómo abordar o cómo comprender si lo que ha sido representado por el pintor se corresponde con la realidad de la época, les presento aquí el enfoque de Eugenia Rubina, es una de sus publicaciones más recientes, a través de la cual ofrece tres tipos de evidencia. Ciertamente, Rubina estudia los ángeles músicos del virreinato, concretamente el virreinato peruano, pero, ciertamente, ella establece tres tipos de evidencia. Por un lado, evidencia organológica, es decir, se está representando un instrumento, vamos a examinar la forma del instrumento. Evidencia musicológica que tiene que ver con la técnica, por ejemplo, se tocaba así, que es la pregunta que antes le he lanzado, ¿se estaba tocando el violín de esa manera tumbada durante el barroco? ¿Cómo lo sabemos? Y, por otro lado, evidencia antropológica, que está ya, está más en sintonía con el contexto del pintor en cuestión. De todas estas evidencias, Rubina extrae tres caracteres. Por un lado, estas evidencias pueden tener carácter probatorio, es decir, la guitarra tiene una forma ancha por arriba y estrecha por abajo. ¿Se corresponde con la idea que existe de la guitarra? Sí. Pero ahora vamos a ir ahondando. Carácter complementario. La forma del instrumento corresponde con las guitarras a principios del siglo XVII, las guitarras que había en España en este despertar de estas primeras pinceladas de Velázquez. Y, por último, carácter específico. ¿Realmente se tocaba así? ¿Existen informaciones? ¿Hay algún detalle en la obra que nos permita extraer un dato curioso sobre el conocimiento que tenía el artista, sobre la manera de tocar? ¿O incluso el artista sabía tocar música? ¿Conocía el lenguaje musical? ¿Era capaz de tocar un instrumento, independientemente de la familia a la que pertenece el instrumento? Por ponerle un ejemplo y por hacer una breve contextualización de este enfoque que hace unos meses diseñé. Si lo comparamos con los niveles de observación de Erwin Panosky, para descifrar la iconografía en una obra artística, yo sugiero trasladar estos tres niveles. El primer nivel, simplemente definir qué objeto es. El segundo nivel, ponerlo en sintonía con las fuentes, con las referencias previas. Y el tercer nivel, saber qué significaba en esa época, vamos a trasladarlo a la música. Si establecemos este esquema, podemos obtener una serie de pasos, una serie de pases, de fases, que en este proceso vamos a lograr definir qué instrumento se ha representado, qué técnica ha representado el pintor, si está en sintonía con la época y si responde, evidentemente, a ese contexto, a cómo se tocaba. Y ya pasando a la obra, o a algunos ejemplos de este método, por ejemplo, aquí, ¿qué se aprecia? Una mujer tocando un instrumento de tecla. ¿Cómo es la posición de sus manos? Lo amplío un poquito más para que lo vean. ¿Qué está haciendo esta intérprete? Está agarrando. La obra data de 1577, el autorretrato de la Viña Fontana, y que, si nos vamos a la fuente, este es el primer tratado para el aprendizaje de un instrumento de tecla, que curiosamente se publica en Valladolid en 1565. Lo publica Fray Tomás de Santa María y se titula El arte de tañer fantasía. Y el arte de tañer fantasía dice así, respecto al poner las manos en las teclas. La segunda condición, que es poner bien las manos, consiste en tres cosas. La primera es que las manos se pongan engarabatadas, como manos de gato. Y, posteriormente, Tomás de Santa María indica que, dado el calado tan pequeño que tienen los instrumentos de esta época, la fuerza, la resistencia que ofrecen es ínfima, con lo cual, se presta a ese agarre, a esa mano de gato. Y es por ello que los artistas de esta época, incluso de épocas anteriores, representan este agarre, que nos puede chocar tanto a la técnica de pianista, que podemos ver en cualquier concierto. ¿Lo representaron así los pintores? Efectivamente, claro que sí. Aquí tenemos tres ejemplos de esa mano de gato, tres ejemplos, además, muy conocidos. Aquí pueden ver el ángel organista del polístico, del cordero místico, que realmente tiene la muñeca súper hundida porque busca ese agarre, esa mano felina. y ¿qué ocurre cuando sucede lo contrario? ¿Qué tenemos aquí? También dos figuras femeninas, en concreto son dos Santa Cecilia. La iconografía de Santa Cecilia va casi siempre unida al órgano u otro instrumento musical. En principio, tienen las manos posadas sobre el teclado, se ven los tubos del órgano. El pintor, por cierto, pertenecen a la escuela, esta es la escuela quiteña y la escuela de Cusco, son pinturas anónimas y claramente nos muestran que el pintor sabía que el órgano tenía tubos, posiblemente lo viese ahí arriba. Pero si ampliamos los teclados, vemos que aquí no hay teclas negras y si por algo se caracteriza el piano en el imaginario colectivo, es por la combinación de teclas blancas y teclas negras. Aquí tenemos un dato que, aunque desgraciadamente, por así decirlo, no tengamos un teclado de acuerdo al teclado convencional de órgano, aquí tenemos un dato grandísimo de que el pintor conocía los tubos, conocía, incluso si contamos, en este caso, aquí hay siete tubos, él conocía que había siete notas musicales, pero nunca había subido arriba, no sabía cómo era el teclado del órgano en este caso. Todos estos datos nos permiten contextualizar esa falta de información que tenían en este caso los pintores del virreinato, algo realmente normal, puesto que allí no tenían los avances en organología que se daban en España. Ya volviendo a la pintura en cuestión, los tres músicos, nos vamos a centrar ahora en estos instrumentos de aquí, que en concreto son guitarras. Corresponden a esta guitarra a las guitarras que había en España? Aquí tienen una guitarra francesa, anónima, perteneciente a la colección de Víctor Javier Martínez, que hace nueve años presentó su texto doctoral sobre la iconografía musical en las pinturas del Prado, se encuentran abiertos y tiene muchísimos ejemplos de música en esta pinacoteca y que como pueden ver en estos bigotes de la guitarra parece que fue copiada de un instrumento similar. ¿Qué ocurre con el violín? Es curioso porque este violín, también un violín barroco, que por cierto ya aprovecho y voy a pasar, esto es un violín, bueno, ahora lo mostraré, se encuentra sin montar pero para que se hagan una idea de cómo es el instrumento, de su peso, de toda ornamentación que tiene. Si me permite, vamos, pueden pasarlo, no hay problema. Este violín se encuentra girado, se encuentra de lado. Velázquez no representa ninguna técnica, no representa la manera de tocar en esta pintura porque curiosamente el niño con ese vaso de vino tapa la mano del guitarrista de en medio e incluso con la guitarra que parece ser copiada de aquí, porta bajo su brazo, tampoco está tocando. si amplían la pintura con mayor calidad se darán cuenta de que a este arco le falta algo. A este arco esto es un ejemplo de cómo se se sincroniza. Ahora volveremos al arco porque quiero que se fijen en el número de cuerdas que hay en esta guitarra. cinco cinco cuerdas dobles pero en el clavijero una, dos, tres y cuatro cuatro por dos ocho. Es decir, Velázquez ha pintado una guitarra de cinco órdenes, de cinco cuerdas dobles pero que únicamente tiene cuatro clavijas, cuatro clavijas para afinar. De modo que bueno, es comprensible, se encuentra en ese proceso de copia y también es curioso cómo el violín como iba diciendo o mejor dicho el arco del violín no tiene estas cerdas para rasgar las cuerdas. Si se amplía ligeramente se ve una línea pero no es tan notorio como otras pinturas como por ejemplo este músico napolitano que curiosamente orienta el violín de la misma manera. Con esta orientación se está ahorrando representar la caja, se está ahorrando representar el puente que sustenta el peso de las cuerdas y se está ahorrando por supuesto representar la muñeca, la forma de coger el arco. Y ahora hablaremos de arco porque realmente esta característica aquí hay otro ejemplo de cómo tumbar ese violín, cómo podían copiar ese este instrumento y hablando de arcos aunque esta pintura es realmente posterior al final del siglo XVIII pueden ver que exageradamente este arco es bastante arcaico. Los arcos también son una pista enorme para clasificar o para definir si realmente el pintor representó el arco de la época. Aquí con la luz no se ve bien pero este sería la evolución del arco. Aquí tengo dos arcos que también los pasaré y como les estaba diciendo el arco que porta el niño que se encuentra es el detalle de una pintura que se encuentra en el Museo del Prado son dos muchachos solfeando y uno tocando el violín a su derecha se encuentran dos chicos en actitud de cantar este arco realmente parece un arco de lanzar flechas también es una pista de que puede ser que el pintor no representara el arco del momento. Siguiendo con los programas iconográficos a trío todos estos instrumentos instrumentos de cuerda pulsada como en el caso de la guitarra e instrumentos de arco como en el caso del violín van a aparecer muchísimo en los programas iconográficos del siglo XVII y tienen un ejemplo en el que aunque hay un arpa y aunque hay un laud sería un trío porque la figura del medio está cantando aparece de nuevo un violín y a partir de ahora ya que han visto el violín lo han tocado con sus propias manos quiero que empiecen a pensar qué elementos o qué detalles de esos detalles pequeños a los que se refiere Rubina están en esta iconografía la iconografía de los instrumentos porque vamos a analizar esos pequeños ornamentos que podemos encontrar y sobre todo esta manera de tocar aquí tenemos un éxtasis de la magdalena donde vuelve a aparecer el violín vuelve a aparecer instrumento de cuerda pulsada no es una guitarra pero sí es un laud y otro conjunto de de trío este es ligeramente anterior pero con lo mismo con instrumentos que realmente existían instrumentos que son anteriores al violín pero la invención evidentemente no no existe eran instrumentos que se tocaban así el violín ahora iré a poner el violín no se tocaba con una almohadilla que es como se ponen los violinistas modernos los violinistas en la actualidad sino que directamente se giraba y se mostraba más hacia el público aquí tenemos otro 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 conjunto al principio cuando lo vi reconozco que dije bueno es una escena de género aparece como no el violín sin tocar porque al final se encuentra tocando instrumentos de de cuerda pero la presencia del violín y del arco tensado cuando realmente el arco no suele estar tensado porque si no esa presión hace que las cerdas pierdan tensión pero aparece el violín y esto de aquí es un ángel con lo cual se vuelve a ser un programa iconográfico de ángeles músicos este también es anterior y aquí varía y tenemos un instrumento de cuerda frotada un órgano portativo un órgano portátil que se podía llevar consigo que no pesaba mucho y un violín de procedencia podría ser incluso árabe que también se tocaba de acuerdo a una técnica que no es la habitual en la del violín moderno y también variaciones del propio instrumento esta este ángel este instrumento esta especie de viola da gamba mirad miren la mano se encuentra en una posición un tanto incómoda que unida a la posición de este instrumentista de aquí da pista de que realmente puede ser una técnica inventada el pintor desarrolló su libertad creativa y empezó a imaginar cómo se podía tocar un instrumento y no sólo cómo se podía tocar un instrumento sino inventar el instrumento cuando le he pedido que se fijaran en los detalles me refería sobre todo a esta muesca de aquí en forma de F las F del violín vienen dadas de un estudio de acústica y sobre todo que funcionan como orificio dentro de la caja para que el sonido resuene significa que si la caja estuviese cerrada no sonaría no tampoco eso pero con el gran agujero que también está en la guitarra en forma de F en el violín que por cierto no ha sido siempre así se permite el resonar eso también va a ser otra pista porque si se fijan la mayoría de los violines representados en estos tríos este también es del artista que apareció al principio de Judy Leister las F normalmente están bien definidas el hecho de definir bien una F significa que el pintor sabía que esa F era necesaria y lo normal es que la adecuara al instrumento o incluso a veces inventara aquí por cierto este este falso trío porque no deja de ser un dúo en el que hay tres instrumentos me recordó muchísimo a la guitarra que porta el niño parece ser que este ornamento estaba muy de moda durante el siglo XVII y era era habitual disponer de una guitarra así este cuadro me ha recordado muchísimo al de los tres músicos sobre todo por el niño porque igualmente porta un instrumento en este caso el pequeñín de aquí me está agarrando un violín pero aquí ocurre lo mismo no se está representando al violinista tocando pero si se deja ver la representación del instrumento con las F ligeramente hacia abajo pero de acuerdo a un violín construido así en esta en esta época de nuevo en este en este conjunto a trío sí que hay una técnica de violín se encuentra agarrando el arco de acuerdo a cómo se hacía en esta época de acuerdo a las fuentes a los tratados que ya empiezan a surgir estamos en una época en la que la música era un acompañamiento para para los actos que fuesen litúrgicos o de otro tipo pero evidentemente existe esa intención de representarlos de acuerdo a cómo eran en realidad y eso significa que había unos modelos unos modelos reales otro falso trío en el que aparecen dos instrumentistas y un instrumento solo huérfano otras fes bien definidas en este caso ya hemos pasado de ese contexto angelical a un contexto más de género más doméstico que ya nos da pista de que la música comenzaba a estudiarse en casa y esto es muy importante porque el hecho de que un músico comienza a perfeccionar su técnica con otros fines más allá de acompañar cierto cortejo o de tocar en cierto evento de la corte ya da muchas pistas de lo que vendrá posteriormente aquí volvemos a una F ligeramente bien definida pero en este caso tapadas esto de aquí que es una viola de gamba se tocaba así la técnica la manera de coger el arco para la viola de gamba no es como en el violín pasamos a estar sentados entonces el agarre se hace de esta manera con lo cual está respondiendo a como se hacía realmente y aquí tenemos un ejemplo de un instrumento distorsionado la imagen no se encuentra ampliada además sino que es así y pueden ver que el instrumento es más ancho que lo convencional puede ser un violonchelo o un violonchelo barroco cuyo puente lo que soporta el peso de las cuerdas pero es mayor tamaño cuyo puente está situado muy bajo con lo cual esta característica unido a la anchura ya nos dice que el artista hasta cierto punto conocía el instrumento pero no había tenido un modelo y aquí viene otra de las evidencias que nos permiten conocer si realmente estaban copiando de algo real esto es un grabado de azúcar y que de acuerdo con una aportación de Benito Navarrete fue utilizado para este ángel músico de Pablo de Cepeda un pintor cordobés que representó una escena de Cristo servido por cuatro ángeles con una viola de gamba sin F esto significa o al menos lo que yo imagino es que para Pablo de Cepeda la F era un simple ornamento de este grabado una época en la que la pintura se sirve de esa fuente grabada porque la manera de reproducirla o de obtenerla sin tanto coste él pudo imaginar que esta F era simplemente un adorno que no tenía profundidad y no tenía por qué pintarla con lo cual este ángel se encuentra tañendo un instrumento que sin esos orificios ya va a estar bastante sordo pero ¿qué ocurre cuando las F se invierten? pues que también es una invención esto ocurre aquí en este detalle que se titula tabla de espineta una pintura holandesa pero bueno antes he hablado de la evolución de los agujeros en forma de F seguramente en pinturas barrocas vean esta C de aquí que de acuerdo a unas características acústicas en las que no voy a entrar fue modulando hasta la F actual y que han visto en el en el violín moderno ¿no? pues volviendo al cuadro que he mostrado al principio si nos fijamos en los instrumentos de cuerda y los ampliamos podemos ver que las F de la viola de la gamba se encuentran hacia afuera mientras que la del este instrumento más agudo sí que se está mirando existe simetría pero también invención por parte del pintor con lo cual ya nos informa de que no está copiado al menos de un instrumentista que estaba tocando en ese momento o que dejo los detalles para para después también podría ser si durante el barroco los programas iconográficos se centraron en ángeles músicos en bodegones en escenas de género las características de la historia de la música del siglo XVIII también se vieron reflejadas en la pintura la llegada del concierto público por primera vez el público que podía permitírselo evidentemente puede asistir a un concierto ya no es solo para un sector reducido claridad en la forma una forma una música que era muy fácil de escuchar que apelaba a lo clásico y quién eran los intérpretes pues no solamente solistas sino también en agrupaciones de música de cámara música de habitación normalmente se agrupaban a dúo a trío pero también a cuarteto ese afán por mejorar la técnica se va enriqueciendo gracias a los tratados tratados que se escriben precisamente para que el artista pueda mejorar su manera de tocar si hay un instrumento que nace en esta época es el pianoforte gracias a Bartolomeo Cristófori el clave que junto con el órgano habían dominado la escena barroca a partir de ahora va a ser sustituido por el piano el piano permitía a diferencia del clave la gradación sonora la intensidad fuerte pero también suave de ahí su nombre piano fuerte permitía lo suave y también lo fuerte todo esto se verá reflejado en los nuevos programas iconográficos del clasicismo del siglo XVIII aquí tenemos el retrato de la familia Mozart está en a trío y ¿qué opinan? ¿piensan que esta técnica representa la manera de tocar a cuatro manos? realmente sí tocar a cuatro manos implica aparte de una sincronización en cuestiones de percusión sobre todo al ser el piano un instrumento de incisión en la tecla brutal esta pose en concreto de Mozart de pasar la mano por encima de su hermana era así o sea es algo habitual en la obra de piano cuatro manos todo ello acompañado por su padre Leopold Mozart y que con esta escena familiar este retrato está mostrando una de las formaciones más típicas en el en el en el clasicismo violín unido a piano no necesariamente a cuatro manos también ocurre aquí esta pintura que se encuentra en la galería de los Uffizi nos muestra aparentemente una una figura femenina cantando un violín y así siendo tocado y un teclado con una técnica que puede recordar a esa mano de gato a ese arañar de Tomás de Santa María con su intención de agarre al teclado pero que poco a poco va a ir siendo sustituida por la nueva técnica la que vendrá en siglos posteriores aquí tenemos otro otro programa iconográfico de conciertos no solamente escenas de género escenas de casa ese ensayo en el interior de los hogares sino conciertos y curiosamente tenemos el chico y a mí personalmente me ha recordado al niño que invita en los tres músicos a adentrarnos en esa pintura y como he dicho la técnica cada vez se va acercando más a los representados nueva pista si estaba copiando de un concierto real o al menos los modelos eran músicos lo mismo ocurre con el laúd fíjense en los dedos fíjense en lo bien delimitado en lo bien delimitadas que están las cuerdas en cómo posiciona su su dedo anular y corazón en en concreto este traste si los conciertos eran para mostrar al público lo he estudiado todo eso requería de unos ensayos y tienen ejemplos de ensayos donde curiosamente aquí vemos un orificio en forma de C un orificio en forma de F como esa evolución que hemos visto antes esto es una un ensayo una lección de canto también de pleno clasicismo y otro conjunto de músicos a trío en concreto aquí un instrumento de cuerda un cordófono de cuerda frotada y una flauta una vez más esa esa búsqueda de la música de C otro programa iconográfico del siglo XVIII son cuando el artista quiere representar una realidad o una una imagen que no se va a corresponder con lo que realmente está estas imágenes están sacadas de de los cuadros del pregón de la máscara que también una serie de Domingo Martínez de 1748 que se puede ver en la parte superior en una de las galerías del Museo de Bellas Artes de Sevilla y donde aparece una iconografía musical impresionante de instrumentos hibridados esto quiere decir que hay representaciones de práctica que realmente no sabemos si se producían así aquí tenemos un burro portando un atril con música y si se fijan de verdad le invito a que vean esas pinturas porque hay auténtica maravilla hay representaciones de exageraciones de la de la cara de exageraciones de los instrumentos hibridaciones aquí tenemos un instrumento que no ha aparecido antes que es el órgano procesional los órganos iban en procesión como si fuese un instrumento de viento u otro instrumento como en concreto también se sitúan a trío bueno aquí están en cuarteto pero aquí sí que se puede ver un trío guitarra violín otra vez y aquí hay una especie de de fagot diría yo y llegamos al siglo XIX esa búsqueda de la mejora los instrumentos también con la revolución francesa perdón con la revolución industrial perdón comienzan a mejorar el piano se hace cada vez más robusto por ejemplo los instrumentos empiezan a utilizar ya cuerdas que no son cuerdas de tripa paulatinamente van introduciéndose la cuerda metálica todo esto conlleva que son complejos de tocar el virtuosismo instrumental es lo que hace que los instrumentistas cada vez quieran mejorar su técnica su manera de tocar con vista a poder abordar el repertorio y tocar cuantas más notas y más rápido mejor todo eso conlleva la profesionalización del músico el músico ya no tocaba de oído ya no tocaba simplemente por ocio sino que va a profesionalizarse evidentemente va a tener un estatus social que antes no había tenido también una característica de esta época es el enfoque de esta pedagogía quienes van a ser las destinatarias las mujeres porque el piano con la llegada de este instrumento a los hogares burgueses va a requerir de una metodología para su aprendizaje en este caso estaban por un lado las máquinas de estudio máquinas que de una manera yo diría que dolorosa buscaban ese gimnasio para las manos y que realmente pudieran abordar cualquier tipo de repertorio de manera satisfactoria pero también los tratados métodos que ayudaran a ese aprendizaje como he dicho las destinatarias también van a aparecer en estos libros y la invención la progresiva mejora del piano va a conllevar que sean instrumentos cada vez más elaborados incluso las fábricas de piano van a inventar modificaciones y hacerlo más atractivos para decorar por ejemplo un salón este se encuentra en el Museo del Romanticismo en Madrid como decía esa nueva técnica que demandan los instrumentos cada vez más pesados se va a ver reflejada en la pintura además de los tratados es necesario alguien que oriente al estudiante de piano en este caso otro instrumento que será el profesor ese pedagogo encargado de hacer que su pupila ya no utilice la mano de gato ahora necesita mayor fuerza del hombro ahora necesita mayor fuerza del antebrazo las teclas son cada vez más duras el calado que había en el barroco ha crecido y todo esto se ve como no en la pintura aquí pueden ver con esta flecha que la intención de agarre ya apenas existe y los profesores siguen continúan sus tareas y si se fijan la mano de gato ya no aparece ahora todo cae es la llamada escuela del peso del brazo también con ciertos grupos donde como he dicho la técnica es utilizada en la técnica moderna no solamente con el piano aquí tenemos un cuarteto bueno un trío de cuerda violonchelo y dos violines aparentemente y una escena doméstica este ensayo profesionalizador este ensayo que va a hacer que esa puesta en escena de los conciertos pues sea la de un músico profesional no simplemente la de un músico dañedor por lo tanto es un programa iconográfico también muy representado y este paso es muy importante yo diría que el que más los músicos retratados han pasado de mirar al espectador han pasado de estar ante el instrumento pero mirando hacia afuera a realmente centrarse en la acción centrarse en lo que están haciendo dejar a un lado quien estuviese mirando es otra de las características que priman se aprecia a partir del siglo XIX evidentemente siglo XX en todas las técnicas en todos los estilos toquen a dúo toquen a trío toquen en orquesta el ejemplo de Botero lo representa muy bien en su técnica en su estilo pero al fin y al cabo músicos que aunque miran al espectador se encuentran en actitud profesional pero sobre todo como ya he dicho figuras centradas en la acción figuras que omiten esa aprobación que buscaban durante el siglo XVII incluso el siglo XVIII ya lo veíamos con el retrato de Mozart y que ahora se centran en la acción y se centran tanto en la acción que incluso el pintor se permite introducir iconos que aumentan esa profesionalización y aquí en esta obra de Matisse el piano de 1916 se aprecia muy bien la marca de la casa Pleyel una casa parisina de construcción de piano pero también el libro que está sobre la tapa del piano de cola que curiosamente pertenece a la editorial Wallot una editorial fundada en 1913 datando la pintura de 1916 tan solo tres años después con lo cual podemos incluso saber el piano que está tocando y la edición de sonatas o sonatinas en este caso que se encuentra tocando como ya digo esta búsqueda por realmente invitar al espectador o compartir con el espectador la propia edición ya es un paso gigante en cuestiones de representación de la iconografía musical de este modo no podemos olvidar que los tres músicos de Velázquez evidentemente suponen una fuente grandísima de cómo puede ser abordada la iconografía musical o cómo puede evolucionar en función del estilo en función del pintor independientemente de la época y que en casos como representaciones de Bodegones en este ejemplo que es de Braque también puede tener cabida en detalles que aparecen en la obra de Velázquez y que no prueban evidentemente que el pintor sevillano representó una guitarra de la época muchísimas gracias bueno hemos aprendido todos mucho de de esto no me esperaba la verdad que la verdad los que incluso los que no entendemos de música nos hemos nos hemos enterado de las explicaciones de de la doctora Mondeja y bueno llega el turno de preguntas a ver quién se atreve hoy de la manera más simple que pueda me gustaría que me dijera la diferencia de sonoridad de los arcos elisa ah sí perfecto gracias la diferencia de sonoridad yo no soy soy violonchelista aficionada pero mi formación es como pianista y siempre desde el respeto que no es mi instrumento la diferencia está principalmente en el peso el arco barroco pesa muchísimo menos también es cierto que influye las cuerdas a las que tiene que tocar eran cuerdas de tripas tripas de animal con lo cual no ser cuerdas metálicas evidentemente requerían de una tensión una tensión un esfuerzo realmente menor efectivamente la sonoridad de los instrumentos que he presentado aquí sobre todo al principio es ligeramente menor también la manera de construirlo fue a partir de la revolución industrial cuando se empiezan a perfeccionar ¿Alguna pregunta más? Sí buenas tardes a ver hay una pregunta que no sé si será ¿en qué se basa el que fueran tríos en el siglo XVI y XVII en vez de dúo o cuarteto ¿tiene algo que ver con la religión? ¿en mi opinión? es que he visto el título que ponía buscando el sonido divino sí o algo así ¿tiene algo que ver? bueno ese era simplemente el título de la diapositiva pero sí muchas gracias por su pregunta yo creo que la simbología del número 3 está bastante ligada porque es increíble la cantidad de ángeles músicos que se encuentran agrupados a 3 insisto no es por hacer siempre alusión al Museo de Bellas Artes de Sevilla pero tiene una riquísima iconografía musical de querubines tañendo instrumentos y casi siempre se encuentran agrupados a 3 en el caso de la pintura de ángeles músicos la escena celestial la que se encuentra en el en el tisem que he mostrado al principio son 12 músicos agrupados agrupados en 4 grupos y a 3 con lo cual ya tenemos ahí la simbología del número 12 los grupos de 4 bueno me imagino que realmente tiene que ver con la religión pero tampoco se puede definir una etiqueta de que sea así siempre porque sí lo que sí puedo responderle es que durante el clasicismo en concreto siglo XVIII y sobre todo también un poquito antes en el barroco la música se hacía muchísimo en casa esas pinturas de género y se agrupaban bueno hemos visto incluso falsos tríos que hay un instrumento por ahí suelto abandonado y están tocando a dos realmente dignos de estudio y gracias a esta conferencia he empezado a analizar esa avia así que espero dar respuesta en breve porque se unían a tres ¿sí? hombre me extraña a mí que un pintor no hiciera ninguna pregunta a propósito muy buenas tardes me ha encantado de verdad la exposición que has hecho a ver ¿sabe qué música podría escuchar Beláquez en la corte de Felipe IV? ¿qué autores podrían haber aparecido por esas escenas de palacios? evidentemente Tomás Luis de Victoria Cristóbal de Morales magnífico todo ello bueno música de maestros de capilla autores sevillanos también del renacimiento evidentemente también Correa de Arauzo toda la música litúrgica de esta época yo le recomiendo un libro de alianza de la música justo he mencionado a su autor José López Calo que explica todo ese entramado musical y bueno todos los autores que tuvieron cabida en esta época en este siglo de oro no solamente para las letras evidentemente incluso o sea anterior a Juan Sebastián Bach por ejemplo Bustejude también podría situarse ahí Monteverdi también en ese momento porque Monteverdi fue como la intercesión entre el renacimiento y el barroco la primera ópera en ese orfeo exactamente bueno pues Baj nace en 1685 muere en 1750 con lo cual a Velázquez ya le queda un poquito le queda posterior pues muchísimas gracias a usted Laura muchísimas gracias por tu conferencia además de los ejemplos que nos has mostrado en líneas generales tú consideras que hay más conocimiento en el siglo XVII no solo en Velázquez sino en otros artistas respecto nos han mostrado distintos ejemplos ¿no? pero si crees que con el paso del tiempo se va perfeccionando por parte de los pintores el conocimiento sobre los músicos o salvo excepciones yo sé que es muy ambigua y muy general la pregunta que estoy haciendo pero ¿cuál es tu percepción al respecto? y luego el tema de las partituras que me ha parecido el tema de las partituras si te encuentras bastantes casos donde hay una correspondencia más o menos real o todo el tema por parte a ver si puedo responder el tema de las partituras es curioso porque refleja muy bien si el pintor tenía conocimiento de de música o no si sabía escribir música y no la había copiado el tránsito de San Hermenegildo de bueno la parte superior de Juan de Uceda tiene un ángel que muestra música anotada pero son auténticos son círculos con palitos o como yo le digo a mi alumno figuras chupa chup no son notas musicales no son figuras musicales de hecho hay un hay un artículo hace ya unos años de 2003 de Francisco Ruiz Cabello donde analiza esa música anotada y que realmente fue tiene mucho de invención del del pintor eso es un dato muy importante que nos permite conocer si el pintor dominaba mínimamente la escritura musical y respecto a creo que iba los recuérdame si realmente en el siglo XVII hay algún modo en tu visión en tu percepción en general además de Velázquez que había bastante conocimiento por parte de los pintores en cuanto a la a la iconografía musical bajo mi punto de vista depende de si han tenido un modelo o no porque en los ejemplos que he mostrado del siglo X y bueno después del del tratado de Toma de Santa María que es de 1565 ahí se ve que realmente eh están mostrando la mano la mano de cómo se tocaba entonces ese hundimiento incluso alguna de las de las pintoras cuya obra he mostrado aquí tienen autorretratos en esos autorretratos se ve muy bien porque ha sido la propia autora que además de pintora era era músico con lo cual eh esa sí que es una fuente fiable porque es la propia intérprete la que se retrata y la que conoce el instrumento un problema que hay muy grande que lo he recibido también es en la pintura de los virreinatos y no conocían apenas instrumentos se se aprecia muy bien porque es que hay auténticas hibridaciones que también las menciona Rubina de instrumentos inventados prácticamente con lo cual eh depende respondiendo a tu pregunta depende del modelo el modelo lo normal era que supiera tocar música o que tocara de acuerdo a una técnica es más raro encontrar el ejemplo que he visto de un arco cogido así con lo cual ya tenemos otro dato de que el pintor puede que se se estuviera imaginando esa manera de agarrar el arco pero si había modelo lo normal era que sí que estuviese bien dibujado gracias ¿alguien más? sí claro mi maestra decía que los pintores somos los más mentirosos que existen en el mundo ¿entiendes? porque nos inventamos cosas que realmente no existen muchas veces por nuestra forma y nuestra o sea nuestra visión y la interpretación que hacemos del tema entonces está muy claro que mientras que no tengas un modelo del natural o seas un pintor hiperrealista que en ese tiempo por ejemplo verme ya lo era te puedes inventar la forma de una viola tú interpretarla poner los dibujos como te dé la gana las cuerdas que tú quieras vamos si tuviera que hacer yo eso partimos de que sería irreconocible de que lo que lo que he presentado hoy es un arte figurativo claro que no es bueno los ejemplos también de Braque sí en realidad querían representar lo que veían de acuerdo a esa fidelidad visual evidentemente bueno están los ejemplos de Matisse de Genoad que dada la técnica podemos intuir solamente con el contorno de la figura femenina que se sentaba ligeramente más alto que la mano el codo no quedaba tan bajo pero depende evidentemente del estilo artístico exactamente o sea a lo mejor en los primeros cuadros del maestro Velázquez pues sí había una una dirección más real de lo que era el modelo del instrumento pero quizás si hubiera pintado instrumentos ya en su última época ya se hubieran desfigurado muchísimo porque él ya dejaba todo como eh irvanado deshilachado pero con una realidad tremenda pero no era un una pintura totalmente hiperrealista como a lo mejor en los primeros cuadros de la época sevillana una pintura muy lineal eso se aprecia muchísimo en el contorno de la forma exacto exacto pues nada muchas gracias usted bueno si nadie tiene una pregunta más yo quería preguntarte algo desde el desconocimiento me ha fascinado siempre como el arte pictórico escultórico ha representado la música y como digamos no sé si existe el nombre para esa disciplina como los músicos experimentales o los reconstructores de instrumentos han utilizado esos testimonios para para reconstruir por ejemplo la la música bueno los instrumentos medievales claro y luego grabar discos incluso con esos instrumentos te quería preguntar tu opinión sobre ese tipo de arqueología musical hasta que punto es fiable o no bueno a ver partiendo de de que realmente son como dices reconstrucciones instrumentos que normalmente están en capiteles románicos en capiteles góticos y bueno tienen que imaginarse como sonaban esas reconstrucciones grabadas con instrumentos en realidad modernos están diseñadas bueno se hacen de acuerdo a unos estudios en este caso imagino que esa parte ¿no? la arqueología musical de la disciplina de la musicología hay en España auténticos expertos en la universidad de Valladolid está por ejemplo Raquel Jiménez Pasalodo que se encarga de esas prácticas de ver como podían realmente sonar a ver siempre desde con un cuidado ¿no? no podemos decir que realmente sonaban así pero yo respeto el trabajo me refiero a que no podemos realmente tener la verdad de como sonaban pero hay un trabajo previo de arqueología musical hay un trabajo previo de recopilación de fuentes de ingeniería de construcción instrumental y bueno con todo mi respeto yo lo apoyo también hay unas grabaciones muy interesantes de Rafael Pérez Arroyo que recrea la música en Egipto eso ya es ir más atrás todavía instrumentos que bueno realmente no no queda nada de ellos sonaban como el disco evidentemente no pero hay un trabajo detrás de recopilación de fuentes que evidentemente tiene al que tiene que darse salida y por supuesto yo apoyo aunque siempre teniendo en cuenta que no era no era lo real muchas gracias bueno pues con esto o no ah sí hay una pregunta más perdona una última nada si se encontraron usted con un teclado de aquella época que puede que es barroco un teclado barroco con las características que nos ha hablado ¿qué técnica de mano utilizaría? pues la misma que bueno la misma que empezó a proyectar Tomás de Santa María una técnica muy digital digital en música hace referencia a que no se necesita un gran un gran calado para bajar la tecla son teclas que bajan muy poquito bajan como aproximadamente este es el calado de un piano de cola moderno un piano actual y son instrumentos que tienen menor calado por lo tanto hace falta o sea ofrecen menor resistencia era más fácil y rápido hasta cierto punto también es cierto que el bajar la muñeca ya está bloqueando esa caída natural del brazo pero también es verdad que no ofrecían mucha resistencia no tenían tanto peso no eran teclas contrapesadas como las que tiene un piano moderno en la actualidad gracias de nada bueno pues ahora sí despedimos la tarde damos la gracia de nuevo a la doctora Mondeja de verdad por esa magnífica charla y bueno los emplazos a la semana que viene que ya será otro tema hablando de la Sevilla en tiempo o en la corte de Velázquez el de Velázquez que conoce Velázquez muchas gracias por su asistencia aplausos